No sé, papá, yo no conozco a esta gente de nada, ¿eh? ¡Cállate, sí! Yo, David, no soy burro. Escúchalo, escúchalo, por lo menos. ¿A ti cuántos managres te han venido a buscar online? ¿Usted quiere callar que no tiene ni puta idea? ¿Eh? ¿Y tú sí, no? Usted habla conmigo que yo soy el hermano mayor. Tú te quedas ahí. Siento que tenemos mucho trabajo, ¿sabes? Muchas gracias, pero es que no nos interesa. Gracias.